¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Eh... ¿Hablan inglés? No, de acuerdo, déjale un... Soy Claudia Mi nombre es Claudia Mi nombre es Chiqui 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 Esta es la pata gallina que me voy a comer más tarde La pata de la guenquita ¿Te gustan los menudos? ¿Eres son los menudos? Me encanta el hígado de pollo No sé si es... Muy psicópata de mi parte Pero me gusta Lo que es el hígado es lo menos Me gusta el hígado, el pescuezo El pescuezo es rico La pata es el chuchucuyo ¿Pero y por qué ahí teniendo toda la carne en la pechuga? ¡Hombre vos! Es que lo más rico es los huesitos Lo más rico es chupar el huesito Esa es la más sabrosa Ya ves Porque amamos amanecido tan alegre Vamos a comer el pescuezo de la gallina Vamos a dividir los dos pescuezos en cuatro partes Yo quiero el chuchucuyo Está bueno, está bueno Bueno esta comida y gracias a un patrocinio de un suscriptor A un suscriptor Los otros pollos los vamos a dejar al rato Si los pollos comemos Yo creo que vamos a echar a las mismas plumudas ¿Ah? Ya lo tienes listo Señalo, señalo, señalo Estas bichas con algo listas, mamá Algo es poco, mucho 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 Ay, lo tenés con... Mirá, ve Con limones Para que se le vaya la chuquilla hijo Si La pared Esta mujer con un cuchillo en la mano es pedidosa Bueno voy a comentar igual que la Yendi Quiero mandar un saludito especial a... A mi amigazo... Este... El dueño del canal Saúl Blocks 503 ¡Eso! ¡Woo! 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 Saúl Blocks 503 ¿Y el de dónde? Él es de aquí de Montesillo Los familiares aquí lo tienen Ellos están grabando aquí en Montesillo ¿Que no es Saúl el que vino aquella vez? No ¿Otro? Es otro Ajá El canal de él se llama Saúl Blocks 503 Ah, pues nosotros vamos a mandar un salud Sí, un saludito Hay que... Les invito a todos los lectores a apoyarlo a él Para que lo apoyen también Sí, en este canal alguien ahí lo compartió Y yo vi Sí Bonitos los videos Y ha contenido que él también ¿Ah? Aquí por Nueva de San Juan Aquí por Ojeo No sé si conoce No conoce Por Laureles Laureles ¿Tu conoces Laureles? No No tengo placer No tengo No tengo el enorme placer de conocer No, pero es bonito 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 Y la Wendy por que anda tan brava Es que ahorita está cocinando Mira, te voy a decir algo La técnica es que ella cuando está cocinando Ella es seria Es seria Es seria Es seria Por favor Seria Este cuchillo No es igual 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 Si Pues si Para comer nariz mía Quiero ver No seríamos ni los primeros ni los últimos que comen humanos claro y también este queríamos queríamos decirles que tenemos pensado compartir con con unos amigos aquí de nuevo en de san juan este los que se encargan de andar haciendo las calles este vamos a ver si los encontramos ahí para hora de almuerzo ir a dejarles un platito de comida de esto que nos han regalado a nosotros así es así que vamos a compartir nosotros claro lo que nos regalan también si hay que ser un poquito generosos y las andras y la sandra comandaba si un saludo ayer un saludito para jorge martínez martínez mando una dieta para el eneste marcelino saluditos a él saludos a él saludos a él no también para un saludo para wendy para marcelino también para este como ya para noe no jose noe no es no como no siete para ellos y para éste porque están pendientes saluditos y y como que se llama pero pero él sabe que la voz que rápido y nadie no va a venir a cancelar a alguien claro saludar a todos a todos los que nos ven a todos y saluditos a todos los que nos apoyan verdad con una ayudita y para nosotros saluditos muy especiales para todos porque en el libro de la vida la lista negra es de los enemigos cuando no quiere que le caiga la mirada cuando no quiere que le caiga la llamada lo ponen en vista negra el número de veces en serio si como saben esto porque yo sé de verdad no sabía porque vaya cuando tiene el número en lista negra no no entra la llamada y solo lo manda a gustón lo ponen en modo avión y despues lo avientan mucho castigo para ir yo como no hablo con nadie yo tampoco ni yo tampoco yo mi whatsapp papito está como que este es cierto hasta le cruzan voladitos también mi whatsapp así está yo solo solo chateo a un saludito a rosely ahí saluditos saluditos no una una gran amiga una gran amiga una gran amiga sí saluditos a todos ahí no el cuchillo préstame para partir sí hoy nos vamos a dar buen festín como te estaban y gracias a dios vamos a ir a compartir con los amigos que barren este las calles de noven de san juan a pie a pie como no hay está una jailo una jailo ribo dos mil veintitrés una jailo ribo dos mil veintitrés una jailo una jailo mira a vos si no lo va a tocar en el bus ni modo de que y que es el bus ya pasó dijo hay un bus ahora vamos a jesucate saludito a la jocorro también salud! una jactosa sí denguno que es para vos el cafe aa j00 dran ¿Para quién es el café? ¡Eso! Ya ves que gané Por la Sandra acá vamos a lograr todo Tal vez no era para nosotros Pero como la Sandra dijo ¿Cómo? Pero como Por vos vamos a lograr Sí Le voy a... Le dije la semilla ¡La semilla! La semilla más rica Quiero la semilla ¿Cuál? La del whisky Es amargo Amarga ¿Cómo sabe que es amargo? Yo la he probado Yo también Yo no la he probado Yo nunca la he probado Para darle mentira Sí, sí Y nos amamos Es que fíjate que Mira, hay lugares donde yo He probado el comido Sopa que lleva la semillita Sí, sí Yo nunca la he probado Quiero la semilla Solo una tiene bien ¿Una? ¿Cómo una? Que se parte en dos ¿Las vas llevando la papaita esta? Mamá va a pelear con los cuchillos ¡Wow! Ahí está Ayer, mira Vi un video de uno viejito Sandra Navaja y Claudia Navaja La tijera, vos Como la de la serie No, no, no No, no, no No, no Ni modo Ajá Ayer mire En internet Un video de unos viejitos peleándose con machete Dios, ¿cuál? Que horrible Vos casi me da un infarto Miras Me subió la presión Y me dice mi hermano Me dice mi hermana ¿Y para qué miras eso? Pues me dice Aquí me apareció Yo vos le digo Esto si es feo Si debe ser horrible Miras No, igual que a mí Me dijo un doctor Me dijo un doctor Que dice que yo no puedo estar viendo videos de paro cardíaco Videos así De cosas así Porque yo al instante Siento como que me va a dar eso también Miras El día que fui al hospital Y entré en emergencia Papito Casi me muero Casi me da un infarto Si era piso Cuando vi tantos enfermos Gilote ¿Dónde contigieron gilote? En las milpas Ah No sabía que en las milpas Se daban los gilotes Dijas O sea que No Yo te dije que en las milpas ¿Por qué usted me dijo? ¿A dónde le di yo? En las milpas Pues ve Pero yo no sabía que en las milpas Se daban los gilotes Que troleado Me ha pegado esta bicha ¿Qué tal de mi hijo? Que en las milpas ¿Cómo dijiste vos? Pues sí Que yo le pregunté Que dónde habían conseguido un gilote ¿Quién les había conseguido un gilote? Esa era mi pregunta Y acá ya me dije En las milpas Y yo hace que en las milpas Que hay un gilote Vaya No veo fallas en su lógica Pues sí Miras O sea que tenemos milpas con gilotes Vamos a comer Ajá Y no habían dicho Y se esconden Porque había que nosotros Seríamos de los gilote Pero vamos a comer elotitos De vuelta Uy en el cuarto De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta Lo voy a invitar a unos tamalizos De vuelta Pero aquí están los hilos De vuelta Devuélvanlo robando Ajá Tío A sobre ir para acá Diga que es mentira ¿Qué? Usted Los iban a invitar A unos eloteadas A unas tamaleadas Pero dije Las bichas Que mire Que quieren ir solo a comer Sí Que solo a comer Dice Tío ¿Por qué le ando yendo a la gallina? Usted vaya Venga El chalino le tiene alergia A la Que nos prometió Una tamaleada De elote Y nada Pura mentira ¿Para bueno Para el cal de usted? No Está mal No promete 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 Y esconde los elotes Sí Para ver si hay buen y bien O sea que está mal el vino Ah O sea que para que le pegue buena la milpa nomás No falta Falta Desde a partir de ahora Después de que estamos contando Cómo está el elote Para ver cuantos días ¿Cuántos días está el elote? Es que más allá Del verano Más bueno el elote Ah Acabo de llegar a diciembre Comiendo ¿Verdad? Sí Entonces Bueno Ya Ya para el próximo video Ya estaremos cocinando el pollo Y comiéndolo Bueno Entonces Ahí estamos Bueno